Maneja la pelota el equipo de Miguel Ángel Ruso, en la mitad de la cancha se viene con Parrientos, Parrientos tocando la para Ligado, para Rafael, levanta la cabeza, la mente adelante, golpe de cabeza de Tufo Correa, Correa jugándolo para Gastón, Salicín Romero, pelota al pie, para Romero con la pelota, la juega contra la punta derecha, buscando a Jara, Jara tiene un túnel, contra Ligado que se reincropora, juega la pelota para Aguirre, que la entrega mal, se lo regaló sin útil, no es sin útil, le pegó al arco... Gol... ¡Desubiante gol... ¡Tenuti! Una mala entrega, mejorá seguir retocándola, hacia atrás buscando algún compañero, Allí estaba, ese quien se luce en tres cuartos de cancha, muy bien tirado sobre la derecha, transito unos metros, vio que el arquero Caranta estaba adelantado, le pegó, ahora arriba el cuerpo del goleo central, la pelota dio el travesaño y bajó, metiéndose adentro del arco, así contra el marco que está, hacia la tribuna de estudiantes, les decía, esta gente quiere el primer grito de gol de la jornada, tiene la primera emoción aquí en Quilmes, llegó por Ceruti, se llena la boca de gol, la pancia le dio Pinterrata, atrás tiene que quedar el trago amargo de la eliminación de la Copa Sudamericana, estudiantes, para terminar lo mejor posible el campeonato, tiene que ganar, y lo hace frente a central, una gran definición de Ceruti, minuto 27 de primer tiempo, estudiantes uno, Rosario central cero. Aguirre que recién se levantaba de la fiesta, le hizo un regalito a Ceruti, que no desaprovechó el delantero de estudiantes, la pelota hacia atrás por parte del volante de central, la defensa que no alcanza a Chicar, y el remate, con el verde interno por parte del delantero de estudiantes, la pelota que roza el travesaño, y al fondo de la ventaja para la pincha, que gana una cera, le regalaron una oportunidad y la aprovecha a Ceruti, el autor del gol.